Paraguay no bajó los brazos y Rebeca Fernández a los 72 minutos marcaba el 3-2, con una buena definición, dejando vivo el juego. Aunque ambos equipos pudieron marcar, el marcador no se movió más y el tri femenil se lleva el triunfo y el boleto a semifinales. La selección mexicana se enfrenta el día de mañana miércoles a la selección de Brasil a las 6 de la tarde, partido que comentaremos el próximo martes. Eso es todo por hoy, yo los espero la próxima semana con los resultados y el análisis de la jornada número 10 de nuestra Liga MX, así como lo sucedido en la Copa Oro con nuestras seleccionadas.